Bueno, señores, vamos a empezar la sesión para obviar tiempos. La sesión de hoy va enlazada con la de la semana pasada sobre cartología. El día de hoy, platicando con la doctora, pues amablemente, como le caracterizas, aceptó la invitación para participar en los miércoles académicos en las sesiones de la mixta. La doctora Adriana Tencio Chan, ella, como saben, es un médico adscrito aquí al hospital, trabaja o labora en el servicio de anatomía patológica. La doctora es egresora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la especialidad de anatomía patológica la realizó en el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Ella es miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos, es certificada por el Consejo Mexicano de Anatomía Patológica, miembro también de la Asociación Mexicana de Citopatología, y tuvo recientemente, en el 2012, un adiestramiento en patología ortopédica en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ahora nos viene a hablar sobre, pues es un caso, un caso que vamos a ir bien, vamos a ir discutiendo, y vamos a ir descubriendo todas las características que puede englobar este tipo de estudios, con el enfoque, desde luego, no desde el punto de vista nosotros como médico ortopedista, sino desde el punto de vista patológico, que muchas veces nos falta ese complemento. Entonces, doctora, por favor, adelante. Buenas tardes, y agradezco mucho la invitación. Este es un caso de un, el diagnóstico final resultó un tumor que es poco frecuente, y sobre todo es de muy reciente descripción. Se trata de un hombre de 80 años de edad, es un caso del año pasado que tuvimos en el Centro de Patología, originario del Distrito Federal, y como antecedentes es alcoholismo, desde los 14 años de edad, diabético de 20 años de evolución, hipertensión arterial sistémica, 15 años de evolución, al parecer todo esto estaba bajo control. Su padecimiento lo inició con un cuadro de coxalgia derecha de 3 años de evolución, el cual disminuye el dolor con el consumo de inflamatorios no esteroideos. Sin embargo, el dolor se hizo continuo e incrementó en intensidad, que produjo una claudicación a la deambulación hasta la incapacidad funcional de la extremidad técnica derecha. A su ingreso a este hospital es consciente y orientado, deambulaba con muletas, y la extremidad pérdica derecha al momento de la exploración tenía una cicatriz de biopsia previa a nivel de la cadera, la cual no tenía aumento de volumen, los actos de movilidad de la cadera y rodilla estaban conservados, pero dolorosos a la rotación de cadera. Estas son las radiografías iniciales, en donde se observa en el fémur, en la región intertrocanterica, una lesión que es bien delimitada, ligeramente expande, con áreas calcificadas y a su vez zonas líticas. En esta imagen se observa mejor también el acercamiento del área bien delimitada, algunas calcificaciones, esto corresponde al sitio de la biopsia previa, uno de los cortes de la tomografía, el sitio de biopsia previa, pero también hay una esclerosis, calcificaciones, aumento de lesiones, hay lesiones líticas y cambios en la densidad en toda la lesión, y vemos la asimetría del fémur. Esto es solamente un corte de la resonancia, una imagen de la resonancia magnética, en donde se observa la lesión bien delimitada, con cambios de su densidad. Esas son las imágenes que el paciente presentó al momento de su exploración y de sus primeras consultas. En el siglo XXI, en febrero del 2012, se le hizo una biopsia, que fue reportada como osteonicrosis, médula ósea, grasa, fibrosis, áreas hipocelulares y calcificaciones. Nosotros solicitamos el material, prácticamente concluimos lo mismo. Este es el material de revisión del paciente, en donde identificamos una zona de hueso, es un hueso de aspecto esclerosado, pero también necrótico, no hay múltiplos en los osteocitos. En otras áreas del mismo material que revisamos, había estas zonas, algunos vasos, en formas de colágena, y era un material bastante laxo, estaban muy separados los tejidos entre sí. En otras zonas, había calcificaciones, y seguíamos observando estas áreas un poco más dialinizadas en este corte. Todo es extinción de hematoxilina y auxina, que es la extinción de rutina. Con todo esto, las imágenes radiográficas, la revisión de la aminilla, se decide tomarle otra biopsia, porque se consideró que la anterior no era concluyente para el indicamiento humor. Se programa para biopsia, más resección intracompartamental, y reconstrucción con metilmetacrilato. Como hallazgos transquirúrgicos, el cirujano comentaba que había mucho tejido calcificado en el femur proximal, y que además se extendía hacia el canal femoral. Nosotros en patología, se le hizo un estudio transoperatorio, en donde en un primer tiempo, recibimos varios fragmentos óseos de 1.5 centímetros, que además tenían un tejido de aspecto fibroso, es decir, era blanquecino, con una forma irregular y una consistencia firme. Aquí lo reportamos, generalmente en las improntas casi no descaman los tejidos fibrosos, y en segundo transoperatorio, recibimos múltiples fragmentos de tejido que en conjunto midieron 6 por 5 por 2 centímetros. Además del tejido que parecía fibroso o blando, había zonas de tejido óseos. Ya en el estudio definitivo, identificamos una serie de patrones que nos hizo concluir en el diagnóstico de este paciente. Uno de los tantos campos que había, era estas áreas de aspectos fibrosos, núcleos alargados, desaformación de colágena, formas óseas, de aspecto trabecular, de una forma irregular. Esto a lo que nosotros le llamamos displasia fibrosa light. Esta es una panorámica de otros de los fragmentos, en donde semeja mejor lo que correspondía a áreas que parecían displasia fibrosa. De estas zonas de tejido fibroso, que se cortaba muy fácil con el bisturí, pero que alternaba con estas calcificaciones, intentando hacer formas chinas, alargadas o bien concéntricas. En otra de las zonas, había estas zonas, estas áreas fibrosas, pero también esto que parecía muy laxo o mixoide, y volvíamos a ver las calcificaciones. Otra área mostró este hueso, que es de aspecto esclerosado, pero que también tiene como alteraciones en la mineralización, que son la acentuación de estas líneas, y lo consideramos como zonas payetoides, por la semejanza que tiene con la enfermedad de Payet, de mosaico, y sobre todo de acentuación de estas líneas de mineralización. Era un hueso grueso y bastante esclerosado. Otras zonas con calcificaciones, sobre todo más irregulares, y más bien parecían depósitos de mineral en una zona de infarto antiguo. Y algo muy importante que influye en el nombre de este caso, es esto, que corresponde a tejido adiposo. No es médula, no hay elementos formes, y lo consideramos que era un tejido adiposo de un licoma anterior, que ya estaba, o había sufrido cambios de isquemia, y estaba ahora esclerosado y con bordes calcificados. Con todo esto, el diagnóstico final se trató de un tumor mixofibroso liposclerosante. El paciente al poco tiempo sufrió una caída de su propia altura y se fracturó. Este es uno de los controles. Y entonces, en abril del 2012, se le colocó una prótesis. Esta es la pieza que nosotros recibimos en patología media alrededor de 17 centímetros. La cabeza femoral, identificamos el cartílago articular relativamente conservado. Las zonas congestivas, hemorragia por el evento de fractura, la exposición del metimenta acrilato a través del canal médula. Al corte, la médula, el metimeta acrilato, la cortical engrosada, y bueno, el trazo de fractura. Histológicamente, solamente observamos el hueso de aspecto necrótico, una gran zona de hemorragia y de tejido de granulación, que son cambios de reparación que se hayan en todas las fracturas, formación de hueso reactivo, identificamos el reborde de los osteoblastos, proliferación vascular, zonas de hemorragia. Y el diagnóstico de la pieza fue osteonecrosis, fibrosis acentuada, esclerosis ósea, tejido de granulación, y la presencia de polimedimeta acrilato. El tumor mixofibroso liposquerosante es una lesión de reciente descripción, sin embargo, dentro de todas las teorías que voy a mencionar más adelante, en 1958, ya se lo describía como un infarto óseo atípico, es decir, que no se parece al resto de los infartos óseos que él comúnmente veía. Después Milgram, en 1981, también lo informa como un infarto óseo idiopático, finalmente siguiendo prácticamente la misma línea. Gregg-State y Sweet, en 1986, son de los primeros en describir este tipo de lesión polimiótica como tal, y la clasificaron como una lesión fibro ósea benigna, porque todos los cambios que observamos se asocian ya sea a lipomas, a infartos, a la clasia, y todos ellos son lesiones benignas. Esto es parte de la terminología que también se le ha dado a la lesión por la gran variedad de patrones histológicos que tienen, una lesión polimórfica fibro ósea, enfermedad fibroquística polimórfica, fibroquística, porque en algunos pacientes había cambios de degeneración quística, los cuales también se asocian, en el caso de la desplasia fibrosa, en pacientes de mayor edad. Y la terminología liposclerosante se refiere a mineralización de un tejido graso alterado, sobre todo a cambios isquémicos o traumáticos. Y fibromixoma se refiere a áreas fibrosas o mixofibrosas que sufren metaplasia ósea en la grasa necrótica. Dentro de las teorías de su origen, bueno, hay quien describe que en realidad no es una neoplasia como tal, y que se debe a mezcla de cambios en la grasa alterada de los difomas que van su evolución. Otros autores describen que es una lesión hipogénica del hueso que tiene cambios proliferativos sobreañadidos, es decir, los cambios fibrosos que semejan la desplasia fibrosa. Y finalmente, otros autores describen que es una variante de la desplasia fibrosa, sobre todo en pacientes de mayor edad, fuera del rango habitual de los pacientes que tienen displasia fibrosa, y que estos cambios que sufre generalmente son degenerativos. Este tipo de tumor se encuentra en las diversas series, entre los 20 y los 70 años de edad, con una media de 40 años. En algunas series, más del 90% de los tumores están en la región intertrosanterica. No hay una predilección por sexo. En pocos pacientes hay dolor. La mayor parte de ellos es asintomático y es un hallazgo, acuden por algún otro motivo. Y un bajo porcentaje se asocia a una fractura. Radiológicamente es una lesión vítica, con zonas esclerosadas, geográfica, bastante bien definida en cualquiera de los estudios. En la tomografía tiene una baja atenuación y en la resonancia magnética podemos observar que es bastante bien definida y en otras secuencias que es hiperintenso. Estas son las mayores series de casos que han sido descritos. Repsey en 1993 describe 95 casos. 70 estaban localizados en el fémur proximal, 2 en el fémur distal, 2 en la tibia, en la diáfisis, 4 en el húmero y la diáfisis, 2 en el cráneo y había 5 casos, 15 casos más en el fémur proximal que desarrollaron un sarcoma. La edad de presentación de estos pacientes fue entre los 21 y los 67 años con una media de 43 años. Y Crandor en 1999 describe 39 tumores, 30 en el fémur proximal, otra vez es el sitio que predomina, 3 en el fémur en la diáfisis, 3 en el ilíaco, 2 en el húmero y 1 en la costilla. La edad fue de 15 a 69 años con una media de 42. En total estos 134 casos, la edad promedio son pacientes jóvenes de 42 años en promedio y el 90% están en la región intertrocantérica. Este es un dato que lo hace, que los autores lo que asisten como otra entidad y no como un cambio degenerativo de alguna otra lesión. Recientemente han salido o se han publicado solamente casos aislados. Matsuba en el 2003, 2 casos en el fémur proximal, 1 en el acetábulo, Heimhal en el 2004, 4 casos en la región subtrocantérica, en el FIDO y 3 en el fémur proximal, la edad de presentación de 37 a 74 años con una media de 54. Oduayer en el 2005, 1 caso en el fémur proximal. Generalmente cuando escribimos aquí fémur proximal, todas estaban en la región intertrocantérica. Este paciente tenía 51 años, Corsi en el 2006, 2 casos en el fémur proximal izquierdo y la edad promedio de estos pacientes fue de 43 años. Y este en el 2010, publica 2 casos en el fémur distal y en el fémur proximal y la edad de los pacientes en promedio fue de 53 años. Estos en conjunto son menos casos, la edad es de 54 años en promedio y el 73% estuvieron en la región intertrocantérica. Esto es lo que hace tan confusa la lesión y que se confunda con otros diagnósticos o con otras lesiones porque se caracteriza, ya que presenta lesiones tipo lipoma, áreas de fibrojantoma, zonas de nixoma, de nixofibroma, quistes, áreas de tipo displasia fibrosa que a veces es lo que domina la lesión, la necrosis gracia, el infarto oso que es lo que a veces sale en la biopsia, ocasionalmente tiene cartílago y las áreas de hueso pseudopayetoide. Este es parte de los campos que les mostré de lo que tenía este paciente, bien pudieran ser lesiones diferentes, áreas de pseudopayer, displasia fibrosa, un infarto óseo ya mineralizado o bien también pudieran corresponder a un linfoma que sufrió cambios o trauma y se está ya alinizando y calcificando y las áreas laxas de nixoma o de fibromixoma porque encontramos estas zonas de fibrosis y colagenización además de las calcificaciones. ¿Con quién hacemos el diagnóstico diferencial? Pues con las lesiones que se le van a aparecer con el linfoma intraóseo, con la displasia fibrosa y con el infarto óseo, sobre todo con estas tres lesiones, hablando exclusivamente de histología. La displasia fibrosa, bueno, sabemos que es de pacientes jóvenes, predominan en las primeras décadas de la vida, la imagen radiológica es completamente diferente, es más radiopaca, es más diafisiaria y lo que observamos en los cortes histológicos es este patrón de células cruciformes con formación de colágena que hace que se vea la imagen muy eosinófila o muy rosada y además de que identificamos esta formación de trabéculas óseas y regulares que algunos las comparan con letras chinas y el identificar esta mezcla de formaciones óseas con el tejido fibrosa nos habla de la displasia. Otra lesión muy importante es el infarto óseo esto es en pacientes de mayor edad generalmente también es en la región es en el fémur proximal uno de los sitios más frecuentes encontramos estas zonas de fibrosis o yalinización de la médula ósea o donde debería de estar la médula ósea y el hueso que observamos es un hueso que no tiene núcleos en las lagunas y además está irregular y multifragmentado y el hipoma intraóseo que este puede tener muchas localizaciones sin embargo uno también es común es el calcáneo y también el fémur identificamos las masas sobre todo de tejido adiposo este es de pacientes mucho más jóvenes y algo que nos ayuda a diferenciar es que no hay elementos de médula ósea dentro de este tejido adiposo y esto corresponde a yalinización después con los años si no se ha detectado esto se mineraliza el tratamiento en este caso y lo que también apoya la literatura es la recepción intracompactamental la aplicación de injerto óseo y una troplastía de cadera el pronóstico aunque es una lesión benigna muchas veces no causa ninguna sintomatología el 10 al 16% sufren una transformación maligna y las lesiones en las que se transforma son bastante agresivas un histiocitoma fibroso maligno fibrosarcoma y también describen osteosarcoma en donde bueno la cirugía la consecuencia es que es mucho más radical las metástasis posteriores al diagnóstico se presentan entre los primeros 2 y 7 años que podemos concluir que es importante conocer este tumor que es de reciente descripción que se localiza en la región intertrocanterica femoral que es una lesión que tiene características histológicas fibro óseas aquí es necesario estudiar como sucedió en nuestro paciente la primera diopcia no fue concluyente o no se consideró concluyente desconociendo este tipo de tumor finalmente nosotros obtuvimos aquí toda la recepción intracompartamental y pudimos identificar la gran cantidad de patrones histológicos que tienen todos eran benignos que es un dato muy importante y sobre todo ver las imágenes el paciente y toda la histología para tener una adecuada integración diagnóstica y por lo tanto un buen diagnóstico manejo y pronóstico del paciente ¿alguna pregunta? ¿preguntas señores? ¿Beto algo? ¿algo? ¿algo?